Ese tema se llama ¿Para qué llorar? Para todos los sonideros. Vámonos con eso. Aquí en Titan New TV. ¡Cáigas esa voz! Pasan los años, pasan los siglos y yo en este amor lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de dolor. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si no me puedes gemir, vete y déjame vivir. La, 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 la... Tócale, tócale Este es el bajo sonidero Ulises Mondragón desde Acapulco, Guerrero Tócale, vaya Pasan los años, pasan los siglos Y llueve este amor Lleno de mentiras, lleno de engaños Lleno de dolor ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si no me puedes ir Vete y déjame vivir La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete!